Hola, mi nombre es Andrea Michel Ramírez Carlitos y en este momento vamos a hacer un experimento que es acerca de los colores. Los materiales que vamos a ocupar son agua, sal, aceite no de cocina, anilinas de color de su preferencia, una cuchara, un recipiente y una película de maíz. Bueno, primero vamos a depositar nuestra agua en nuestro recipiente. Luego agregaremos aceite. También después se tenemos sal, un poco de sal. Ahora también agregaremos una mezcla sólida y líquida. Ahora mezclaremos. Como pueden ver, ahorita todavía está muy líquida, así que agregaremos más fécula de maíz. ¡Gracias! Como pueden ver, ahorita se ve un poquito más sólida que hay líquida. Que es lo que queremos lograr. Seguiremos revolviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!